Bueno, buenas a todos los televidentes, oyentes. Bueno, el trabajo es de todo, no solamente el preparador físico, hay un grupo interdisciplinario y el cuerpo técnico, también los jugadores, la parte invisible que ellos hacen en cuidarse, en alimentarse bien, en trabajar en horarios contrarios a la jornada que entrena el equipo. Y yo creo que es el trabajo de todo. Sí, muchas veces la gente no tiene conocimiento del grupo interdisciplinario. Está Carlos Gutiérrez, que es el psicólogo, está el mismo César Sánchez. ¿Hay un buen aporte de personas y profesionales que le están aportando el CUCU Deportivo? Sí, claro, eso es importante en cualquier disciplina deportiva, tener apoyo del psicólogo, un fisiólogo, deportólogo, fisioterapeuta, preparadores físicos, cuerpo técnico en general. Es importante y también la afición, obviamente, los periodistas, ustedes que son parte fundamental de un proyecto para que eso salga a flote y se logren los objetivos. Hablando de la afición, usted toca un tema muy importante, ¿no? ¿Es clave que el 12 venga, la afición, el jugador número 12 que es el público asista? Claro que sí, porque imagínate un estadio vacío, no se ve ese entusiasmo, esa energía. Cuando uno va a enfrentarse a equipos que no tienen hinchadas, se siente muy aburrido el partido. Y nosotros que tenemos una hinchada hermosa, un club hermoso, un club grande del fútbol colombiano, necesitamos que la hinchada vuelva y nos apoye para sacar a este equipo a flote y se logre el objetivo. Profesor Charales, ¿el grupo se encuentra motivado? Motivado 100%, motivado. El grupo está bien en todo su sentido, en la parte física, en la parte salud, en la parte técnica, táctica, psicológica. Están al 100% para lograr el objetivo y afrontar de buena manera los cuadrangulares. Es un equipo maduro, pero también con aportes juveniles, ¿no? Sí, un equipo mixto, digámoslo así, con jugadores de experiencia, jugadores muchachos que vienen apareciendo hace un año, unos meses a nivel profesional y que también nos han aportado y han ayudado a crecer al equipo con el grupo de experiencia, Breiner, Chica, Taganga, Jugelo, que es joven pero tiene mucho recorrido, Duarte, Chaverla, por ahí se me escapa de algunos que son pilares fundamentales y ayudan de la mano con el juvenil a crecerlo, a ayudarlo a crecer, a que madure futbolísticamente. Yo también meto en ese grupo Hardinson, lo mismo John Vásquez, El Montaño, jugadores de mucha experiencia. Mostacilla. Mostacilla. Los hinchas, los periodistas para lograr el objetivo anhelado.